El día de hoy vamos a tocar a la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, como en los miércoles que solemos dictar esta ponencia, esta charla va de que ustedes conozcan básicamente la plataforma para que puedan realizar un ejemplo práctico. Yo les voy a dejar algunos accesos para que podamos hacer el ejemplo y puedan ustedes replicarlo en sus casas o en sus empresas. Pero más allá de la parte práctica que vamos a ver, es necesario mencionarles un poquito acerca de la parte teórica, el concepto de la Ventanilla Única que solemos mencionar, que básicamente es un sistema que permite al administrado, a las personas, a las empresas, dirigirse a un único punto a nivel nacional y a través de esta ventanilla virtual, electrónica, hacer todos los trámites que se requieren para hacer las importaciones y exportaciones a nivel nacional. Quiere decir que si antes, por ejemplo, uno tenía que hacer un trámite, digamos, una especialidad de laboratorio para importación de medicamentos y tú tenías que ir físicamente a una ventanilla en mesa de partes de DGEMIT, pues ahora lo puedes hacer a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, esto se replica para todas las 15 entidades del Estado que tienen procedimientos estupas de comercio exterior. Y esto sirve tanto para importación como exportación. Entonces, lo importante de la Ventanilla Única es que es transversal a todas estas entidades. Nosotros somos en realidad una ventana que es intermediaria entre el usuario y finalmente las entidades que van a resolver los trámites que nosotros les presentemos. Muy bien. Estas son todas las entidades. En esta diapositiva podemos ver las entidades que están actualmente trabajando con nosotros en la BUSE. Nosotros, de hecho, tenemos tres componentes principales. El componente que vamos a ver el día de hoy es el componente de mercancías restringidas. Este componente, como bien su nombre lo dice, permite pedir permiso al Estado peruano, a través de las entidades, sobre artículos que requieren una opinión para poder ingresar o salir de la nación. A eso le llamamos una mercancía restringida. Es un bien, es un producto que básicamente necesita de la opinión de un experto para poder ingresar o salir de suelo peruano. Ahora bien, eso es en cuanto al componente de mercancías restringidas. Adicionalmente a eso, tenemos dos componentes más, el componente de origen y el componente portuario, que no vamos a tocar el día de hoy, pero que básicamente sirven para obtener los certificados de origen, en el caso del primero, que nos permite obtener beneficios arancelarios cuando nosotros hacemos nuestra exportación, es decir, pagar menos impuestos. Y el componente portuario que más tiene que ver con las embarcaciones que recalan en puertos peruanos, que como saben pueden ser de cualquier parte del mundo. En la parte derecha pueden ver todas las entidades que están involucradas. Básicamente las entidades que nos dan permisos para el componente de mercancías restringidas están representadas por Senasa, DIGESA, Sanipes, LMTC, DIGEMIT, ZUKAMIC, PRODUCE, SERFOR y otras entidades adicionales. Entonces, estos son los grandes componentes de la UCE y en esta diapositiva podemos ver todos los actores involucrados. Muy bien, como les venía adelantando, antes de la UCE se tenían básicamente trámites presenciales que se tenían que hacer en la misma mesa de partes de la entidad, solo se recibían los pagos en el Banco de la Nación, lo que quiere decir que uno después de hacer su call en el Banco de la Nación y haber pagado la tasa y el derecho, tenía que acercarse a la mesa de partes de la entidad y presentar este voucher para iniciar el trámite. Se hacía el despacho en aduanas con el documento resolutivo original, es decir, una vez que tú hacías tu trámite ante la entidad y ellos te dan tu autorización, ya sea para importar o exportar, con este papel original te acercabas a aduanas y podías hacer uso de tu derecho, de importación o exportación, cosa que en la actualidad no es así. En la actualidad nos basta con el número de nuestro trámite porque ellos también tienen acceso al sistema y pueden verificar que efectivamente ya ha sido autorizado. Cualquier notificación en ese entonces que fuera hecha sobre nuestro trámite tenía que ser hecha vía courier, es decir, te tenían que notificar de alguna manera de que tu trámite de repente tenía alguna falencia. Actualmente manejamos un buzón electrónico para todos estos percances en el sistema. No se tenía un conocimiento del estado del trámite, actualmente sí se puede dar un seguimiento al estado del trámite en cualquier momento. No teníamos una idea de cuáles son las listas de mercancías restringidas, que es el primer punto que vamos a tocar para que más o menos entendamos cuál es el concepto del uso de la ventanilla y teníamos dificultad para plantear consultas técnicas. En la parte derecha podemos ver que esto se resume básicamente en la información electrónica que ahora se maneja a través de la plataforma virtual. Tenemos el ingreso al sistema a través de la SUNAT, a través de la clave SOL. Podemos hacer los pagos de manera virtual, no es necesario acercarnos al Banco de la Nación. Es más, ahora se trabaja directamente con todos los bancos privados y se pueden hacer también bancos con pagos en línea. La misma aduana puede acceder a la ventanilla única y revisar el estado de nuestro trámite. Las notificaciones se hacen como les indicaba por buzón electrónico, hay una trazabilidad en el sistema y también tenemos consultas técnicas reguladas en el mismo sistema. Esto de manera teórica lo vamos a ver a continuación en una página. Esta es la página principal de la ventanilla única, ha ido cambiando a través del tiempo, pero básicamente la dirección a la que ustedes van a tener que acceder para poder hacer uso del trámite es www.buce.gov.pe. Muy bien, esto es una representación básica del ciclo de un trámite. Dependiendo de la especialidad que ustedes tengan, dependiendo del interés que ustedes tengan para importar o exportar, ustedes van a hacer un trámite, iniciar un trámite en la plataforma de la ventanilla única. Entonces, digamos que ustedes necesitan hacer o tener un permiso para poder importar juguetes. Este permiso lo tendrían que hacer directamente con VIGESA. Entonces, en lugar de irnos a la mesa de partes de VIGESA y hacer nuestro trámite presencial, simplemente preparamos, después de autenticarnos en el sistema, preparamos nuestra solicitud, es decir, ingresamos todos los trámites, todos los documentos que nos está pidiendo la entidad a través del sistema. Esto también se puede hacer por una tablet o un dispositivo de smartphone. Luego de eso, el trámite pasa por la pasarela de pagos, es decir, nosotros hacemos el pago respectivo, ya sea de manera física, en cualquier entidad privada de Asbank o en la pasarela de pagos de la SUNAT. Luego de ello, la entidad numera la solicitud que hemos hecho, le pone un número, a esto le llamamos SUSE, Solicitud Única de Comercio Exterior. Obviamente, aquí hay un proceso por el cual la entidad va a resolver, va a evaluar la solicitud que nosotros estamos haciéndole y si es positiva, nos va a dar un documento resolutivo. También los documentos resolutivos pueden ser negativos, nos pueden denegar una solicitud que hagamos, pero tenemos algunas instancias para poder revisar nuestros trámites que han sido observados antes de que lo deníen. Entonces, esto en resumen es la manera como trabaja la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Es una plataforma electrónica por medio de la cual yo me evito acercarme a una ventanilla física y puedo hacer todos mis trámites en un computador con una conexión a internet. Bien, hasta ahí simplemente las diapositivas que tenemos de las presentaciones. Vamos a hacer uso de internet y les voy a mostrar a través de unos accesos de práctica para que ustedes también puedan trabajar esto en sus domicilios, en sus casas, en sus empresas. Para poder hacer uso del sistema de pruebas, ustedes van a ingresar esta dirección IP que les voy a proporcionar. Cuando ustedes ingresan a esta página, lo que van a ver a continuación son algunos vínculos, algunos íconos que nos van a ayudar a identificar. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea esto. Los principales módulos de los que les había hablado. El primero de ellos es Mercancías Restringidas. Como les dije, es el módulo que nos permite solicitar permisos de importación y exportación a través de las entidades competentes. El certificado de origen sería este ícono, el componente portuario y adicionalmente a ello se han incluido herramientas de inteligencia de negocios para sacar reportes, esto más que todo para las entidades y el componente de zonas económicas especiales que actualmente están en desarrollo. El componente que nosotros vamos a trabajar es el de Mercancías Restringidas. Es el primero. Entonces, si pueden ver en este ícono, se muestran algunos bienes y tenemos aquí la autenticación SOL. Este sistema, el ABUSE, trabaja a través de la SUNAT. Entonces, nosotros… De hecho, esto es una ventaja en comparación con muchas de las ventanillas únicas a nivel regional, porque al ser la SUNAT una entidad que engloba tanto aduanas como al tema tributario, sabe básicamente a qué se dedican las empresas y personas a nivel nacional. Entonces, nosotros nos hemos valido de eso para poder dar acceso a la BUSE a través del acceso de la clave de SOL, porque de esta forma nosotros nos aseguramos que, digamos, una empresa que se dedica a la importación de armas no pretenda, digamos, importar medicamentos, o que nosotros podamos hacer un trámite que sea, digamos, relacionado a un laboratorio. Entonces, es una forma práctica para que la BUSE sepa cuáles son las prerrogativas que uno debe tener dentro del sistema, ya sea como empresa o como persona natural. Si ustedes se fijan, yo he hecho clic en el primer icono, en el de mercancías restringidas, que es el que vamos a revisar el día de hoy, y nos manda un acceso a SUNAT en línea, donde nos está pidiendo la clave SOL. Como saben, ahora se puede ingresar por DNI o se puede ingresar por RUC. Yo voy a poner mi DNI. Y como pueden ver, yo ya estoy ingresando al sistema. Y con esto también quiero recalcar que uno como persona natural ya puede hacer trámites de importación y exportación de bienes en la nación. No es necesario, a diferencia de muchas otras BUSE, que tú seas una empresa para poder hacer importación y exportación de bienes. Como persona natural se pueden hacer algunos trámites, no todos, pero se pueden hacer algunos. Se dan cuenta, yo he ingresado con mi RUC de persona natural, y en este caso estoy dentro de la BUSE, y este es el menú que van a ver dentro de la BUSE. Básicamente van a tener un menú en la parte de arriba, donde van a ver un botón bastante claro, explicativo, en nueva solicitud, que es donde uno va a realizar una nueva solicitud ante las distintas entidades que les he comentado. En el menú SUSE, ustedes van a ver cuáles son los trámites que tienen en proceso, cuáles son los trámites que están siendo trabajados por las entidades o que ustedes están solicitando. Los documentos resolutivos son las respuestas que hayan obtenido de las entidades a través del tiempo que han venido trabajando en la BUSE. La consulta técnica, básicamente, es un menú que nos va a permitir preguntar algo a la entidad si es que nosotros lo desconocemos. Muchas veces sucede que a veces ustedes llaman a una entidad, pueden pasarlos de un anexo a otro y nunca reciben una respuesta. Una ayuda para eso es la consulta técnica, porque las entidades reciben a través del sistema la solicitud, la consulta, la pregunta del usuario. Entonces, a través de este subsistema, digamos, es que ellos pueden atender todas las consultas que les llegan en un orden de prioridad. Y a veces es mucho más sencilla obtener una respuesta a través de la consulta técnica que simplemente es en una llamada telefónica. Por último, el tema de servicios que lo vamos a ver, que es un tema complementario. Muy bien, les había hablado del ambiente de pruebas, vamos a hacer un ejemplo. Y para poder trabajar sin ingresar un trámite real en la ventanilla única, pero que es un trámite que tenga todas las características del entorno real, vamos a copiar esta dirección. Si pueden, tómenle una foto, cópienla. Estos números, 200.62.224.216 slash buce con minúsculas, es un ambiente idéntico al ambiente de producción. Quiere decir que es un lugar donde ustedes van a poder practicar sin temor a equivocarse. Van a poder ingresar cualquier trámite. Y es más, van a poder trabajar dentro del sistema como si fuera una empresa que pueda hacer muchas, muchas cosas. Entonces, yo voy a copiar esta dirección y lo que ustedes van a hacer cuando trabajen o cuando hagan una práctica, la van a pegar en la parte de arriba del navegador, tal como si escribieran www.google.com o www.hotmail.com, outlook.com. Lo mismo, pero ponen en lugar de eso, estos números, 262.224.216 slash buce. Al poner estos números, les va a dar un acceso similar al que hemos visto, al sistema real, que es este. Voy a salir del sistema real. Y este es el resultado de lo que me han mandado al colocar los números, que les he indicado que es el ambiente de pruebas. Si se fijan, nosotros aquí ya tenemos un RUC por defecto. Entonces, estamos haciendo la simulación que nosotros trabajamos para esta empresa. Y este es nuestro usuario, que lo vamos a dejar por defecto también. Muy bien, entonces, yo inicio sesión en el sistema, en el ambiente de pruebas, y van a ver básicamente lo mismo que les mostraba en el sistema real. Entonces, de tal forma que ustedes van a poder practicar y empaparse un poquito del uso del sistema, tal vez haciendo trámites que ustedes desconocen en el momento, pero que posteriormente van a requerir. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla. Y quiero que revisemos en primera instancia cuáles son los trámites que nosotros podemos hacer. Si hacemos clic en Nueva Solicitud, básicamente lo que nos va a dar el sistema es el resumen de todas las entidades del Estado que yo les había comentado que nos dan permisos de importación y exportación. Entonces, esto es un sistema que es utilizado a nivel nacional por todas las empresas que se dedican a esto. Pero si yo soy neófito en el asunto, si yo soy una persona que recién va a empezar a utilizar el sistema, de alguna forma el sistema me ayuda dándome ayudas visuales. En este caso, por ejemplo, podemos ver el primero de ellos, un trámite con DIGEMIT, y ahí nos dice, ¿no? Nos va a servir para hacer solicitudes para productos farmacéuticos o dispositivos médicos. En el caso de DIGESA, los trámites más importantes que tienen que ver con esta entidad son los de alimentos y bebidas, por ejemplo, los certificados sanitarios, tanto de importación como exportación. Por ejemplo, para fabricar una gaseosa, yo necesito solicitar un permiso de DIGESA. O también los trámites, digamos, de juguetes y útiles de escritorio. Esto es bastante utilizado para las campañas navideñas, por ejemplo. El Instituto Peruano de Energía Nuclear, bueno, básicamente para las empresas que se dedican a importar, digamos, equipos de radioterapia o equipos de radiografías, y que tienen que ver con estos temas de fuentes de radiación que son peligrosos y tienen que ser analizados por una entidad competente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones básicamente nos va a permitir obtener los permisos de aquellos bienes que tienen que ver con el espectro radioeléctrico de la nación. Es decir, con esta entidad yo voy a poder importar, digamos, celulares. Voy a poder obtener el permiso como una casa comercializadora para poder importar un lote de celulares, digamos, y venderlos. O equipos de comunicaciones, routers inalámbricos, temas de computación que pueden afectar el espectro radioeléctrico. Produce, tiene que ver con especies hidrobiológicas, nemáticos, baterías, sanipes con recursos hidrobiológicos. Cenasa es una de las principales entidades que manejamos, de hecho, una de las primeras entidades que se incorporó a la ventanilla única. Por lo tanto, nosotros con Cenasa tenemos un pool de trámites bastante nutrido. Si se fijan, nosotros hemos hecho subdivisiones, tenemos cuarentena animal, cuarentena vegetal, insumos pecuarios, insumos agrícolas, producción orgánica. Entonces, por ejemplo, con Cenasa es muy clásico hacer trámites de importación fitosanitaria o exportación fitosanitaria, para exportar todo lo que son plantas o productos derivados de las plantas. Por ejemplo, si yo quiero exportar quinoa, tendría que solicitar el permiso de Cenasa. Si yo quiero importar fruta, tendría que pedir el permiso fitosanitario de Cenasa. Si yo quisiera importar medicamentos de tipo veterinario, tengo que pedir el permiso de Cenasa. Muy bien, esta es la entidad por excelencia que tiene la mayor cantidad de trámites a nivel nacional. Cerfor tiene que ver con especies cites, son especies que son protegidas, no necesariamente especies que estén en peligro de extinción, pero sí que tienen que tener una veeduría del Estado para protegerlas, especies por lo general maderables o de fauna silvestre. Por ejemplo, si yo quisiera exportar fibra de vicuña o chompas de vicuña, se me ocurre, el permiso me lo tiene que dar Cerfor, porque esta es una especie protegida a nivel nacional. Muy bien, tengo también a Zucamec, que tiene que ver con armas y explosivos, incluso con elementos pirotécnicos, con fuegos artificiales, el permiso te lo da Zucamec. El Ministerio de Energía y Minas, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional del Perú. Si se fijan, ustedes se preguntarán por qué el Archivo General de la Nación, por qué la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas veces hay que hacer trámites, digamos, de restauración de documentos nacionales, documentos de importancia nacional, históricos. Entonces, estos permisos te los va a dar directamente la Biblioteca Nacional del Perú o el Archivo General de la Nación, para que salga. Muy bien, tenemos para finalizar a Minaria, el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del Ambiente, que ha sido recientemente incorporado. De hecho, el Ministerio del Ambiente ha absorbido algunos trámites que antes se hacían en digesa, pero que ahora no tienen caducidad en el Minam, bueno, cierto, se han incorporado y ya no tienen un carácter perentorio. Estas son todas las entidades que tenemos a la fecha. No sé si ustedes me puedan sugerir, podemos hacer un ejemplo. La idea de este taller, de esta exposición, no es sólo brindarles un aspecto teórico, sino que hagamos un ejemplo que ustedes me soliciten para que podamos entender cómo es que funciona el sistema y de qué forma se maneja, haciendo un ejemplo real. Entonces, si pueden sugerirme uno, sí. Podemos hacer un trámite de Sanipes. Ok, vamos a hacer un trámite de Sanipes y vamos a ver de qué forma es que el sistema nos va solicitando lo que nosotros requerimos para poder terminar este trámite y dejarlo listo para que ellos empiecen la evaluación. Muy bien, antes de hacer el trámite con Sanipes, que es lo que nos han solicitado, quiero que revisemos en la parte de servicios, hay un vínculo que se va a actualizar muy próximamente que se llama lista de mercancías restringidas. Si bien estamos en un ambiente de pruebas y esta es una lista que no está completamente actualizada, me ayuda para determinar si un artículo es restringido o no. Muchas veces las personas nos llaman a la ventanilla única o se comunican con la mesa de ayuda de la ventanilla única y nos preguntan cómo yo sé si un artículo es restringido o no. O en el caso extremo, se mandan de repente a importar o exportar algo y cuando este producto ya está en aduanas, pues lamentablemente la autoridad aduanera nos dice no, esto necesita, digamos, el permiso del MTC. Suele darse el caso de personas que recién empiezan con el tema importación-exportación y pues el artículo se va a quedar internado mientras ustedes nos saquen su permiso. Entonces, ¿cómo yo puedo saber de antemano si un artículo es restringido o no? Si bien es cierto esto es una ayuda, no es una lista definitiva, de hecho estamos en una actualización que estamos trabajando actualmente con SUNAT, pero sí nos da una guía de qué es lo que nosotros deberíamos saber para ver si un artículo es restringido o no. Se fijan, entraba en la parte de servicios y es un vínculo que se llama lista de mercancías restringidas. Como les digo, esto es un trabajo que estamos mejorando y actualizando actualmente con la SUNAT, pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer aquí es en el campo donde dice denominación de la mercadería, colocar el artículo de manera concreta, sencilla, no poner algo demasiado específico porque muchas veces no se encuentra estando en la lista. Entonces, yo les ponía hace un momento el ejemplo de la vicuña, de chompas de vicuña, podría obviarlo de chompas y voy a poner simplemente vicuña. Yo les había dicho que, por ejemplo, para este caso específico, quien tendría que darnos la autorización es Airfor, la autoridad de flora y fauna silvestre. He puesto este artículo, simplemente presiono el botón de buscar y en la parte de abajo lo que tiene que hacer el sistema es mostrarme a continuación cuáles son las entidades que tienen que ver con este artículo en específico. No necesariamente exactamente el artículo que yo voy a exportar o importar, pero al menos nos va a dar una noción. Por ejemplo, si yo quiero hacer exportación de fibra y vicuña, la autorización me la va a dar a Airfor. Del mismo modo, si yo quiero exportar prendas hechas con fibra y vicuña, la autorización me la va a dar a Airfor. Pero que hay una línea bien delgada con senasa, si se fijan, acá hay pelo fino de vicuña, también la autorización me la tendría que dar senasa. Entiendo que tal vez por un tema sanitario, porque las cerdas de repente tienen que ser cardadas, limpiadas, lavadas, eso es un tema sanitario que también tiene que ver senasa. Entonces, si se fijan, de esta forma es que yo puedo tener una noción, un criterio sobre cuáles son las entidades que realmente me van a dar las autorizaciones que yo necesito pedir. Esto en el caso, obviamente, que yo no sepa, nunca haya trabajado con este artículo, porque en realidad la práctica es que nos va a ir ayudando poco a poco también en el uso del sistema. Entonces, en esta parte de aquí ustedes van a poder poner lo que deseen. Se me ocurre, por ejemplo, colocar una fruta, podría poner mango y vamos a ver lo que nos vota en la parte de aquí. Tengo, no, no he hecho la búsqueda todavía. En la parte de abajo revisamos y tengo un montón de… Fíjense que también aquí nos ha votado por contenidos de palabras. Por ejemplo, en el caso de Dijemit, si son mangos de bisturí, contiene la palabra mango. Si fuera el caso de Cenaza, en la parte de abajo yo sé que son frutos, pero fíjense que tengo purés y pastas, mangos y mangostares, semillas de árboles frutales y todos estos son, todas estas son las partidas, las subpartidas nacionales o las partidas arancelarias que tienen que ver con el artículo que he puesto en la parte de arriba. Muy bien, entonces, si se entendió esto, de acá pueden sacar entonces un criterio para poder saber ante qué entidad ustedes tienen que solicitar el permiso. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, nos habían solicitado hacer un ejemplo con Sanipes. Sanipes es la entidad que tiene que ver con las autorizaciones sobre los recursos hidrobiológicos. Al hacer clic en este ícono de Sanipes, en la parte de abajo lo que nos da a continuación el sistema es un resumen del Tupa de la entidad con aquellos procedimientos que tienen que ver con comercio exterior. Recuerden que esta es una ventanilla única de comercio exterior, por lo tanto, nosotros lo que hacemos básicamente es ir al Tupa de la entidad y extraer todos aquellos procedimientos Tupa que tienen que ver con comercio exterior, que de alguna forma se relacionan al comercio exterior. Y este es básicamente el resumen que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, yo tengo, vamos a ver un trámite un poquito más sencillo. Por ejemplo, tengo la emisión o renovación del protocolo técnico para registro sanitario de productos pesqueros y acuícolas y sus aditivos alimentarios. Este trámite, por ejemplo, tiene 98 ejemplos que han hecho en esta plataforma. Al lado derecho van a ver cuánto me cuesta este trámite, en este caso está expresado en un porcentaje de la UIT, que este año está en 4.200 soles, cuesta 9.20% de una UIT. Este trámite me demora 7 días, es decir, la entidad en 7 días debería darme la respuesta positiva o negativa del trámite que yo estoy haciendo, es decir, mi autorización o la denegación del trámite. ¿Hay algún Tupa en específico que quieras revisar? Tupa 34, vamos a ver el Tupa 34. Tupa 34 es el certificado oficial sanitario para muestras sin valor comercial de productos pesqueros y acuícolas con fines de exportación. Entiendo que esto es para exportar muestras, acá nos está diciendo que tú vas a llevar una muestra y es sin valor comercial, obviamente es simplemente, como lo dice una muestra y es un certificado que te va a autorizar a exportarlo. Sin este certificado se entiende que a aduanas no te va a recibir el producto y mucho menos en el extranjero te lo van a recibir si es que tú no tienes este trámite previamente. Muy bien, también es importante mencionarles que yo no soy experto en todos los trámites, tenemos aquí 15 entidades con 15 experiencias distintas en cada una de las entidades que son expertos en su materia. Entonces, básicamente lo que yo soy es una guía de la plataforma. Más adelante les voy a dar los horarios de las capacitaciones que se dan los días jueves en ADEX también de forma gratuita donde se procura hacer capacitaciones por la especialidad y también se procura llevar de repente un especialista que nos pueda profundizar un poquito más en los trámites que muchas veces necesitan consultas técnicas más específicas. Muy bien, este trámite del certificado oficial sanitario para muestras sin valor comercial me cuesta 1.32 de la OIT, es un trámite relativamente económico y dura dos días. Muy bien, para iniciar el trámite, de hecho, para iniciar cualquier trámite de la ventanilla única, ustedes al escoger la entidad del listado que nos vota, escogen cuál es el trámite que ustedes desean hacer, se fijan si está mostrado en esta página o puede ser que esté en las subsiguientes páginas. En la parte de arriba tenemos unos botones de navegación, aquí nos está mostrando 15 procedimientos de 15, por lo tanto no hay más páginas, pero por ejemplo en el caso de Senasa tenemos hasta 4 páginas, hay muchos más procedimientos, más de 90 procedimientos, entonces hay que ir avanzando para poder revisarlos uno por uno. Muy bien, para iniciar el trámite les decía que basta con seleccionar el trámite en el hipervínculo y esto nos va a llevar a las pantallas de este trámite en particular. Vamos a ver si podemos hacer el trámite porque la mayoría de trámites de Sanipest tienen que ver con laboratorios de temas laboratorios acuícolas o de temas de pesca. Y fíjate, nos dice atención, usted no puede crear el presente formulario dado que el formato solo lo puede hacer un laboratorio. En este ejemplo en particular no vamos a poder desarrollarlo, es un poquito complejo en realidad porque necesitamos el permiso adecuado. Entonces, como yo he ingresado a través de la SUNAT con un usuario genérico que si bien pertenece a una empresa no necesariamente quiere decir que tiene permiso para hacer este trámite. Más adelante yo tengo un acceso especial para poder hacerlo, te lo voy a brindar para que tú puedas revisarlo y algunas consultas si quieres adicionales las podemos anotar o si te las puedo resolver y las vemos al momento de terminar la charla. Muy bien, vamos a hacer un trámite entonces un poco más sencillo. Podría ser de repente un trámite de SENASA que es algo que nos solicitan bastante. Muy bien, en SENASA tenemos cuarentena vegetal que es uno de los más utilizados. Por ejemplo, aquí yo podría utilizar este trámite para la exportación de certificados fitosanitarios de exportación. El primer trámite del que están viendo aquí de SENASA el certificado fitosanitario de exportación es un trámite que me va a permitir hacer una exportación de algún producto vegetal. Eso se refiere un producto fitosanitario. Si están de acuerdo podemos hacer este trámite o podemos ver si quieren la importación de un producto fitosanitario. Palta, ¿no? Podemos hacer, nos están sugiriendo aquí hacer una exportación de palta. Muy bien, ¿qué es un certificado fitosanitario? Todas las naciones a nivel mundial siempre tienen una autoridad fitosanitaria que se encarga de velar porque los productos en este caso fitosanitarios los productos vegetales que van a traspasar sus fronteras sean adecuados para el consumo y no sólo para el consumo sino sean adecuados para su biodiversidad que no vayan a afectar de alguna forma negativa a los productos y a la fauna y flora que tienen dentro del país. Entonces, estas autoridades usualmente llamadas fitosanitarias lo que hacen es emitirte un certificado, un documento finalmente que está representado por el documento resolutivo que en este caso nos va a dar la BUSE pero adicionalmente ellos les ponen a la carga que ya va a salir por aduana les ponen un precinto fitosanitario es una especie de embalaje digamos de esa forma que al llegar al extranjero el importador y la autoridad a doner en el extranjero revisa que tenga esto revisa que tenga la certificación fitosanitaria del país de origen si no tuviera esto ese producto simplemente no va a entrar entonces del mismo modo nosotros cuando recibimos productos importados fitosanitarios requerimos que las autoridades extranjeras le hayan puesto este precinto fitosanitario para que pueda ingresar muy bien de eso va el certificado fitosanitario puede ser de importación o exportación en este caso vamos a hacer un ejemplo de exportación con el producto palta en realidad el producto no es muy relevante podríamos escoger cualquiera pero vamos a hacer el ejemplo con palta este producto este certificado nos cuesta 43 soles 20 en realidad también depende de la cantidad que vayamos a exportar el sistema solito se va a adecuar y nos va a decir cuánto es lo que nosotros tenemos que cancelar y el plazo para resolver este trámite es de 7 días también vamos a ver un poquito más adelante de que va el silencio administrativo positivo hay algunos trámites que no es necesario que la autoridad te diga expresamente que estás autorizado a hacer si el silencio que tiene este trámite fuera positivo pues basta que exceda el plazo del trámite para que ustedes puedan hacer uso de este beneficio que está por ley eso lo vamos a tocar un poquito más adelante muy bien para iniciar este trámite básicamente lo que yo estoy haciendo es escoger el hipervínculo en este caso si me debería dejar es un trámite incluso que pueda ser una persona natural no es necesario que yo sea una empresa para realizar ese trámite ni importación ni exportación y lo primero que me dice el sistema me dice para iniciar el registro de esta solicitud verifica tus datos es decir revisa que los datos que estás viendo en pantalla pertenecen a tu empresa o a ti como persona natural recuerdan que yo les dije que esta información el ingreso al sistema lo manejamos a través de SUNAT por lo tanto yo estos datos que veo aquí en pantalla son los que yo he traído de SUNAT de esta forma yo estoy registrado en SUNAT fíjense que este es un ejemplo con una empresa muy conocida se llama Farmindustria recuerdan que es el RUC con el que he ingresado no lo moví y bueno pues ingresé como un trabajador de Farmindustria supuestamente ahorita estoy trabajando estoy haciendo la función de un exportador una persona que trabaja en el área de exportaciones de esta empresa si ustedes fueran una persona natural que van a hacer una operación de comercio exterior simplemente aparecería su nombre y su dirección o finalmente el nombre o la dirección de su empresa como en este caso es una empresa grande una persona jurídica te piden un representante legal en el caso de que fuera una persona natural no te pedirían simplemente aparecería tu nombre voy a escoger cualquiera y voy a presionar el botón de guardar formato y esa básicamente es la forma como vamos a trabajar cada una de las pantallas del sistema es decir actualizas la información modificas la información guardas la información para que no se te pierda y sigues avanzando en el trámite nosotros podríamos en esta parte hacer una comparación con un trámite real cuando tú si tú te acercabas a una mesa de partes pues tú no pretendías hacer tu trámite entregando la información incompleta pues de hecho no te la iban a recibir de esa manera tú tienes que entregar todos tus folios de lo que estás solicitando tienes que entregar el pago respectivo que hayas hecho y una vez que has terminado de eso esperas a que te reciban el trámite y a que inicie el trámite del mismo modo el sistema se protege para que yo no entregue información incompleta entonces acabo de guardar el formato he iniciado el trámite y hay dos cosas importantes que ver aquí en primer lugar yo no puedo transmitir el trámite mientras no haya terminado de ingresar la información si se fijan hay un botón que dice acá transmitir en otras palabras es como indicar inicia mi trámite pero ellos no pueden iniciar el trámite mientras yo no termine de adjuntar toda la información por eso este botón está deshabilitado muy bien adicionalmente a eso en la parte de arriba fíjense que hay una zona que se llama mensajes esta zona tiene doble propósito en primer lugar te indica cuál es el resultado de lo último que has hecho lo último que he hecho es guardar la información con éxito y te dice qué es lo que tú necesitas para culminar tu trámite es decir yo necesito por lo menos ingresar al menos un producto completar los datos del detalle de la solicitud completar los datos del importador quién me va a comprar este producto en el extranjero y los datos del destino a dónde voy a enviar este producto muy bien entonces conforme yo vaya a ingresar esta información esta zona de mensajes va a ir disminuyendo hasta que sólo me va a quedar el mensaje de que lo último que he hecho se ha grabado exitosamente en ese momento el botón de transmitir se va a activar y yo al presionar ese botón voy a automáticamente enviar el trámite hacia la entidad que he elegido entonces ese es básicamente el manejo que vamos a hacer con todos los trámites en la BUSE se escoge la entidad escogemos el trámite vamos completando los requisitos hasta que desaparezcan todos los pendientes y después transmitimos el trámite muy bien se fijan que en la parte de abajo me han aparecido algunas pestañas siempre el sistema se trabaja de izquierda a derecha hemos empezado con datos de solicitante he actualizado los datos de solicitante y ahora pues me queda llenar el detalle de la solicitud los datos del importador los datos de la planta de producto vegetal u otro que esté pretendiendo exportar a dónde voy a enviarlos y los requisitos adjuntos necesarios para terminar ese trámite muy bien me voy a detalle de la solicitud y este es un formulario bastante sencillo me está preguntando si es una exportación o es una reexportación el caso de la exportación se da simplemente cuando es un producto que va a entrar temporalmente a la nación digamos va a ser subsanado algo que estaba mal digamos en la exportación anterior que he hecho y lo voy a reenviar o voy a transformarlo de alguna forma y voy a exportarlo pero en este caso vamos a hacer un ejemplo básico de exportación por lo tanto selecciono la primera opción no se olviden modifico guardo los cambios que he hecho y de esa forma la información ha sido actualizada con éxito ya he completado la primera pestaña esta es una pestaña de las más sencillas hay pestañas que te van a pedir un montón de información sobre todo por ejemplo las pestañas de IGEMIT son bastante técnicas te piden un montón de datos en este caso nos van a pedir seguramente más adelante algunos datos importantes estamos viendo ya la pestaña de datos del importador esta es una pestaña que nos está solicitando quién es la persona quién es la empresa que nos va a comprar en el extranjero lo que yo estoy pretendiendo enviar y es más te da ahí la opción para indicar si es un importador nuevo es decir si es la primera vez que nosotros estamos mandando este producto a esta persona o a esta empresa en el extranjero o si es una persona que ya antes nos ha comprado simplemente podemos presionar el botón de buscar y seleccionamos a esta persona entonces digamos que yo voy a escribir el nombre de la persona es un importador nuevo marco esta casilla y vamos a poner aquí son datos de ejemplo simplemente muy bien voy a escoger el destino digamos a Estados Unidos ok he completado estos datos y he presionado guardar por lo tanto ya debería haber menos mensajes en la zona de mensajes de hecho ya hay uno menos solo me falta ingresar tres datos importantes y he completado el nombre de la persona o la empresa que me va a importar este producto la dirección digamos en Estados Unidos la ciudad y el país quiero que tengan en cuenta que para este caso en particular este trámite en particular que nos presenta Senasa yo puedo ver un listado de todos los países del mundo ojo pero yo no necesariamente tengo permiso o Senasa no ha hecho los estudios digámoslo de esta forma para que yo pueda exportar cualquier producto fitosanitario a cualquier lado del planeta siempre hay de por medio un estudio que realiza en este caso Senasa con la autoridad competente del otro lado y hay acuerdos y hay cosas que hay que ver por ejemplo el riesgo fitosanitario que tan riesgoso es que este producto entre a una nación entonces en algunos casos se van a dar si hacen un ejemplo digamos escogiendo cualquier país se van a dar con la sorpresa de que al intentar hacer la exportación les va a salir un mensaje que les dice Senasa no tiene registrado este producto no tiene los requisitos fitosanitarios por favor escribe un correo y ellos bueno se supone que van a hacer los estudios necesarios para poder posteriormente agregar entonces parece que este trámite en particular no necesariamente es que ustedes tengan la posibilidad de exportar a cualquier lugar del mundo para un trámite fitosanitario en este caso escogido Estados Unidos entiendo que exportamos palta a Estados Unidos debería dejarnos el sistema así es que vamos a dejarlo con ese ejemplo voy a pasar a la cuarta pestaña en esta pestaña en planta producto vegetal u otro es donde yo voy a indicar cuál es el producto si se fijan esto es como una especie de grilla yo voy a poder ir agregando los productos que quiero exportar y cómo se hace básicamente acá hay un botón que dice nuevo producto porque si se fijan en la parte de abajo no me deje escribir nada no hay nada para que complete pero si hay un botón que dice nuevo producto entonces de esta forma el sistema me está obligando a que yo busque el producto yo no voy a escribir el producto porque podría equivocarme porque bien podría exportar bananos como exportar plátanos a cual le hago caso entonces el producto mejor lo busco porque ya me lo han parametrizado de esa manera entonces lo que voy a hacer aquí es buscarlo y digamos que escogemos en la descripción falta busco la partida arancelaria y tengo estas posibilidades para exportar tengo fruto congelado fruto fresco harina de hoja seca natural y todas con sus subpartidas nacionales entonces digamos que voy a escoger fruto fresco quiero que se fijen algo para este trámite en particular en la parte derecha al lado de su partida nacional dice categoría de riesgo esto es a lo que me refería al inicio para este trámite en particular CENASA ya tiene categorizado el riesgo fitosanitario de estos productos entonces yo voy a escoger esta fruto fresco digamos que yo exportara a Estados Unidos y tiene una categoría de riesgo 3 de hecho este trámite en particular no me permite mezclar categorías de riesgo es decir si yo quisiera exportar la semilla me parece de falta tenía la categoría 4 no me dejaría tengo que escoger puedo de hecho en una sola solicitud poner varios productos siempre y cuando tengan el mismo riesgo fitosanitario y esto es no porque yo me lo invente sino esto es una una notita que nos ha puesto CENASA y el sistema te ayuda de esa manera o sea como no todos somos expertos en todos los trámites lo que nosotros pretendemos es que la entidad nos brinde toda la información necesaria para que el usuario finalmente se guíe y esto lo vamos a leer a continuación cuando cierre esta pantalla muy bien ¿qué me está pidiendo adicionalmente? me está pidiendo el tipo de envase ¿en qué se mandan las faltas? cajas supongo vamos a escoger aquí cajas cantidad de envases digamos que vamos a mandar mil cajas ¿cuál es la variedad? podría seleccionar de repente aquí la variedad tengo no, no hay ninguna listada podríamos ponerle de repente palta fuerte no, no me permite escribir esto es un campo para buscar el peso neto digamos que van a ser 20 toneladas la unidad de medida kilogramos lugar de origen del producto digamos que son paltas de la libertad si hubiera una marca distintiva se coloca si no no es necesario fíjense que no tiene el icono el asterisco todos los campos que tienen este icono el asterisco este símbolo quiere decir que son obligatorios y por lo tanto hay que ingresarlos muy bien una vez que he hecho eso guardo la pantalla siempre en cada una de las pantallas ustedes van a ver una zona de mensajes en este caso lo único que me dice es que la información ha sido grabada con éxito por lo tanto ya no tengo nada más que hacer en esta pantalla no tengo pendientes recuerden que la zona de mensajes me muestra los pendientes he guardado el producto ya lo tengo agregado y lo único que me queda es cerrar esta pantalla al hacer eso en esta pestaña que estábamos llenando en planta producto vegetal u otro hemos completado la información que nos solicitaba estoy poniendo que voy a exportar palta como fruto fresco este es su nombre científico esta es la categoría de riesgo voy a enviar mil cajas y con un peso neto de 20 toneladas muy bien quería mencionarles esto fíjense en el mensaje que nos dice SENASA esto es un tema de SENASA propiamente dice los productos deben contar con un mismo requisito fitosanitario caso contrario su expediente puede ser observado y solo se le atenderá un producto consulte los requisitos fitosanitarios aquí entonces eso es de lo que les hablaba todos podrían tener todos los productos que yo incluye en esta pantalla deberían tener la categoría de riesgo número 3 es decir podría exportar naranjas y otras cosas no necesariamente relacionadas a patas siempre y cuando tengan el mismo criterio de riesgo fitosanitario muy bien este vínculo que nos da cada SENASA en realidad lo van a presentar casi todas las entidades que nos brindan ayudas en el sistema ahorita estamos haciendo un trámite particular un ejemplo específico de exportación de productos fitosanitarios pero bien podría estar haciendo digamos una importación de neumáticos o sea una cosa completamente distinta siempre las entidades procuran darte ayudas en la pantalla estas ayudas vienen en color rojo y tenemos la obligación de leerlas de hecho incluso SENASA acá nos está dando una consulta de requisitos fitosanitarios si yo le doy click aquí seguramente me va a mandar una pantalla de SENASA esto no es de la UCE y que nos está dando esto nos está dando requisitos fitosanitarios en otras palabras cuáles son los requisitos que tiene la palta para poder ingresar al mercado estadounidense entonces yo guiándome la verdad no utilizo esta pantalla podría saber que bueno voy a hacer un tema de exportación puedo poner aquí palta recuerden que esta es una pantalla de SENASA digamos esta el fruto fresco miren el código de riesgo fitosanitario es el 3 el que habíamos manejado en la parte de abajo me está preguntando para qué es para consumo comercialización industrial o muestra puedo poner comercialización el país de destino me permite a todos estos países recuerden que no están todos y tenemos aquí Estados Unidos muy bien he escogido este y el país de origen pues solo me deja seleccionar Perú una vez seleccionado eso voy a presionar este botón y se supone que debería mostrarme todos los requisitos para que este producto entre a Estados Unidos los requisitos generales me pide obviamente un certificado fitosanitario de lo que les había hablado el precinto que pone la autoridad fitosanitaria necesito un certificado del lugar de producción seguramente también me lo va a proporcionar SENASA un certificado de planta de empaque es decir donde ha sido envasado es más te dice aquí que los departamentos de origen de Apurímac y Cusco solo se autorizan en las provincias de Abancay y ANTA entonces esta es información bien específica que nos está dando SENASA y además de eso pues nos dice cuáles son las plagas reguladas qué declaración adicional necesitan si requiere tratamiento cuarentenario y algunos datos más digamos con los plaguicidas que pueden ser utilizados esta es información ya mucho más técnica pero a lo que quiero que ustedes se aboquen es al hecho de que cada una de las entidades me da ayudas para que yo pueda trabajar estos temas en el sistema muy bien voy a cerrar esta pantalla he ingresado a este producto hemos revisado lo que es el riesgo fitosanitario hemos revisado el hecho de que yo puedo agregar más de un producto en una sola pantalla siempre y cuando mantenga el mismo riesgo fitosanitario digamos que solo voy a exportar palta con esto cierro esta pantalla y me voy a la siguiente que es destino del producto muy bien en la parte de arriba fíjense que los lo que me falta ahorita es completar los datos del envío es decir hacia dónde voy a enviarlo y los datos del destino del producto muy bien en este caso en la parte de abajo el formulario nos está dando algunos datos que hay que ganar en este caso uso destinado pues comercialización vamos a realizar tránsito internacional por otro país el producto le vamos a seleccionar la opción de no esto básicamente lo que nos está preguntando es si este producto tiene que pasar por la aduana de otro país si esto fuera así digamos si va por vía marítima y va a hacerse una descarga para algún tema en otro país pues se le marca así y de alguna forma se facilita la operación en el país este intermediario pero en este caso vamos a poner que no digamos que es un transbordo directo vamos a poner nuevamente el país de destino Estados Unidos acá nos solicita el medio de transporte digamos que vamos a mandarlo por vía aérea el punto de salida vamos a poner que es el aeropuerto de Lima que allá y el punto de entrada pues obviamente nos va a mostrar todos los aeropuertos que tiene Estados Unidos así que vamos a ponerle a no sé cualquiera justo muy bien una vez que he completado esta información lo único que tenemos que hacer es guardar recuerden modifico guardo y continúo con los trámites con el llenado de la información muy bien siempre hay que esperar un momento en la parte de arriba ven que se está actualizando la página estamos guardando la información esto está siendo transmitido a los servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la BUSE y luego nos muestra el resultado en la pantalla entonces siempre después de que uno guarda va a esperar un breve momento que se actualice la página nos ha dado un mensaje muy crítico en la parte de acá me dice que falta ingresar los datos del envío solo me falta una pestaña y me dice el sistema de Senasa no se encuentra disponible en este momento esto es importante que les mencione el sistema de la BUSE en realidad depende de muchos sistemas a nivel nacional nosotros no trabajamos de manera aislada de hecho como les he dicho al inicio dependemos de muchas instancias como por ejemplo la SUNAT para ingresar al sistema dependemos de la información que nos da Senasa para evaluar digamos los lugares a donde yo puedo enviar un producto y así con las distintas entidades hay un fuerte intercambio electrónico y en este caso nos está diciendo que el sistema de Senasa no está disponible en este momento probablemente estén haciendo alguna actualización algún mantenimiento estamos en un sistema de pruebas de todas maneras vamos a continuar con el ejemplo pero es probable que en alguno de los trámites reales que ustedes realicen probablemente les pueda salir un mensaje de esa naturaleza entonces al final también yo les voy a dar unos teléfonos y unos contactos para que ustedes si en algún momento requieren ayuda con algún trámite puedan comunicarse simplemente y ayudarlos en cualquier inconveniente que tengan en realidad el trámite siempre está siendo guardado en los sistemas de los buses que tienen respaldo que hay una contingencia pese a que se caigan los demás sistemas de todos siempre está siendo guardado si en algún momento digamos se me apaga la computadora y yo me quedo con mi trámite al aire puedo continuar mi trámite entrando nuevamente al sistema y entrando a la pestaña SUSE porque en realidad si hay trámites que requieren bastante ingreso de datos entonces no sería dable que yo los tenga que ingresar nuevamente en esta pestaña de SUSE lo vamos a ver dentro de un momento ustedes pueden ver lo que yo tengo hasta el momento es un borrador a eso se llama es una solicitud o un borrador entonces en la pestaña de SUSE yo puedo buscar la sub pestaña de borradores y ahí voy a encontrar mi trámite donde lo dejé ahora si ellos ya si yo he enviado mi trámite la entidad le ha asignado un número SUSE una solicitud única de comercio exterior ya lo encontraría directamente en SUSE en trámite ahorita vamos a entrar a esa pestaña para que vean de lo que les estoy hablando otro tema también importante es en la parte superior recientemente se ha agregado esto estoy ahorita en la etapa de solicitud posteriormente vamos a estar en la etapa de transmisión luego vamos a proceder al pago no todos los trámites son pagos algunos trámites son gratuitos lo que quiere decir que bien tú transmitas la solicitud ese trámite va a empezar a procesarse en la entidad en este caso es un trámite que sí requiere un pago por lo tanto el trámite no se va a iniciar sino hasta que yo realice el pago en la entidad bancaria respectiva muy bien una vez que esté pagado va a ser evaluado por la entidad es decir un especialista va a revisar nuestro trámite y por último nos van a dar el documento resolutivo de aprobación o de denegación es todo el ciclo que vamos a ver y en realidad es el ciclo que resume todos los trámites que ustedes tengan que realizar con la ventanilla única ok vamos a ingresar nuevamente eso que no había guardado muy bien uso destinado comercialización le habíamos puesto si realizará tránsito internacional le he puesto que no el país de destino Estados Unidos el medio de transporte vamos a ponerle aéreo punto de salida del callao y el punto de entrada le habíamos puesto bueno digamos este vamos a guardar muy bien acá me parece que el error se había debido a esto dice no existen requisitos ese es el mensaje del que yo les hablaba me está diciendo que no existen requisitos fitosanitarios para este producto agradeceremos remitir un email a la cuenta de Senasa indicando la descripción del producto uso destinado y país de destino ustedes se preguntarán pero porque si yo he visto incluso en el aplicativo de Senasa que me dejaba escoger Estados Unidos posiblemente la variedad que estoy escogiendo no sea una variedad que sea permitida en el país de destino y otra posibilidad también es que este sistema como es de pruebas no esté actualizado y de repente en el sistema real si se puede como les digo es difícil saberlo todo en el sistema porque hay más de 300 procedimientos de 15 entidades distintas y hay millones de productos entonces es imposible que yo los pueda manejar todos voy a hacer la prueba voy a cambiar el producto de repente con otro producto otra variedad si no vamos a cambiar el producto para poder terminar muy bien aquí palta podríamos seleccionar voy a seleccionar al final fíjense que este es el producto que he ingresado si yo quiero modificarlo hay un botón que dice editar y en lugar de ponerle palta fruto fresco voy a ponerle vamos a ponerle palta no creo que esté como abocado pero voy a buscar la partida de palta y voy a escoger otra variedad yo había seleccionado esta fruto fresco que es la percera americana voy a seleccionar esta percera americana en la variedad fuerte muy bien fruto congelado no creo que se pueda vamos a hacer el ejemplo con este si no vamos a cambiar el producto voy a dejarlo de más como está vamos a actualizar esto y quiero ver qué es lo que me sale en la pantalla de destino del producto creo que también me ha salido lo mismo a ver vamos a guardar el destino del producto si no existe vamos a cambiar el producto simplemente para completar el ejemplo muy bien entonces en lugar de escoger palta voy a escoger otro producto no necesariamente palta vamos a poner este café muy bien vamos a escoger café pero ojo lo que quiero que entiendan que eso no son errores del sistema esto es un tema normal por un tratamiento que da la entidad a los diferentes productos no todos los productos son exportables en este caso hay café vamos a tenemos en grano verde vamos a escoger el grano verde también tenemos la categoría riesgo 3 este verdad vamos a escoger este muy bien las cantidades y todo lo demás lo vamos a dejar igual guardamos el producto cerramos la pantalla que actualice la pantalla y me voy a la pestaña de destino del producto muy bien escojo el uso destinado a comercialización y vamos a intentar guardar de esta forma muy bien en este caso he escogido café y se fijan que no me ha salido el mensaje entonces con eso les recalco lo que les vengo diciendo no todos los productos en el caso fitosanitario son exportables porque tiene que haber de por medio un estudio de SENASA y de los riesgos fitosanitarios que puede significar este producto que finalmente va a ir a otro país en este caso he puesto café ustedes pueden probar en sus domicilios o empresas con otros productos fíjense que la zona de mensajes simplemente me está mostrando ahora dos la información ha sido actualizada con éxito ya está ya hemos guardado de forma normal y falta completar los datos del envío ni siquiera me menciona la pestaña de requisitos adjuntos con lo que quiere decir que de repente no hay requisitos adjuntos necesarios que ahorita les explico que son datos del envío me está preguntando algunas cosas importantes sobre el tema del precinto y la revisión que SENASA tiene que hacer SENASA es una entidad que en este caso en particular para este tipo de trámites que se hace tiene que ir a inspeccionar tu producto o de alguna forma tiene que revisar una muestra de producto y dar su visto bueno sobre lo que yo estoy intentando exportar para este caso en particular nosotros vamos a seleccionar digamos la oficina de SENASA de aquí del aeropuerto digamos ya de Lima Callao muy bien y lo que nos pregunta es sobre el tipo de instalación si es una instalación certificada o una instalación no certificada esta discriminación básicamente la hace SENASA para saber si esta ha sido una instalación que previamente ha obtenido un certificado para embalar no sé si recuerdan que en uno de los ejemplos de falta nos decía que necesariamente tenían que ser plantas certificadas en este caso para el ejemplo voy a ponerle que no porque necesitaría el RUC de una empresa válida con una planta certificada que no lo tengo en este momento voy a ponerle en esta sección de instalaciones no certificadas podría ser planta empacadora no certificada instalación del exportador no certificado o el puesto de control la opción más común la más rápida para el ejemplo simplemente seleccionar el mismo puesto de control quiere decir que el lugar de inspección del producto va a ser el puesto de control de SENASA es decir yo voy a llevar el producto ahora en la parte de abajo también me da la opción para que yo seleccione el lugar de inspección puede ser el puesto de control como les vengo diciendo o puede ser otro lugar si fuera otro lugar ustedes se sobreentiende que tienen que pagar el traslado del especialista de SENASA e indicarle la hora a la que se va a hacer esta inspección del producto voy a dejarlo simplemente compuesto de control de control esto es un ejemplo rápido que estamos haciendo lo que sí les pide es que ustedes seleccionen cuándo es la fecha de inspección es decir cuándo se va a acercar el especialista de SENASA a revisar este embarque y a poner el precinto en este caso vamos a escoger una fecha digamos el 22 de agosto le ponemos una hora que es probable porque no necesariamente se va a cumplir esto viene de acuerdo a la disponibilidad del especialista digamos las 3 de la tarde ahí incluso nos dicen que el horario de servicio es de 8 y media 17 horas y que las atenciones fuera de hora se van a atender por ir a aprobación muy bien en la parte de aquí hay un tema del canal para alguna exportación nosotros ya podemos saber con antelación si es un canal rojo un canal naranja o no tiene un canal asignado simplemente le vamos a poner que no tiene un canal asignado y escogemos en la parte de aquí la fecha probable del embarque digamos que esto va a ser el 31 de agosto y el desembarque va a llegar el 1 de septiembre o el 2 de septiembre el 3 de septiembre muy bien como siempre les menciono algunos datos importantes que nos brinden en este caso la entidad de SENASA por ejemplo traslado del inspector al lugar de la inspección está a cargo del usuario y algunos datos más importantes voy a dejarlo allí voy a presionar este botón que dice guardar y ya hemos completado básicamente todo si bien es cierto me queda una pestaña que es la pestaña de requisitos adjuntos les voy a explicar de qué va esta pestaña la pestaña de requisitos adjuntos básicamente me va a pedir entre comillas información física aquí es donde yo le voy a poder adjuntar al especialista los escaneos los certificados los permisos anteriores de repente los croquis de alguna planta de beneficio de repente no sé pues el plano de mi laboratorio cosas que te piden las entidades y esto usualmente se manda en formato pdf es decir que yo lo he trabajado digamos en una foto en un word y esto lo he convertido a pdf y usualmente lo mando de esa manera en lugar de mandarle el documento físico se parte de la presunción de que todos los documentos son originales se parte de la buena fe de la persona que presenta esto puede ser que en algún momento se presente algo que no sea el todo cierto pero esto ya es un riesgo que se tiene que correr a raíz del uso del sistema pero en este caso fíjense que el trámite en particular no me está pidiendo ningún documento obligatorio ¿y por qué está si no me está pidiendo ningún documento? en la parte de abajo fíjense que hay nuevamente expresiones de la entidad en este caso es obligatorio solo en caso de reexportación para la exportación de semillas con futuros fines de reexportación a terceros países de los cuales no se cuenta con el documento oficial de invención la información fitosanitaria requerida podrá ser presentada por el exportador en estos dos casos es obligatorio como no es el caso nuestro pues simplemente uno los pide más allá de eso el botón de transmitir ya ha sido activado quiere decir que yo he completado todos los requisitos de esta exportación de la cual pretendo obtener un permiso un certificado fitosanitario y por lo tanto ya puedo transmitirla además de eso en la parte derecha siempre van a ver una vista previa al menos de la mayoría de los trámites que se realizan en este caso nos va a dar una vista previa de un certificado fitosanitario acá nos ha dado en la parte de abajo lo ha descargado como un pdf esto es un resumen de que hacemos nosotros de la SUNAT perdón del trámite BUSE donde se representa todo lo que ha ingresado vamos a cerrar esta pantalla y vamos a transmitir el trámite para ver qué es lo que sucede a continuación muy bien una vez que he completado todo que ya no tengo ningún pendiente y que se ha activado el botón de transmitir se presiona el botón de transmitir y este documento deja de estar en mi poder para pasar a poder de la entidad fíjense en la parte de arriba al lado de solicitud dice transmitido ¿ya? ¿qué es lo que sucede en este momento señores lo que va a pasar aquí es que las computadoras de la entidad a la cual yo me estoy dirigiendo ellas ya tienen mapeado cuánto cueste este trámite o si es gratuito en este caso es un trámite que tiene pago por lo tanto como esto ya está mapeado en el sistema el mismo sistema de la BUSE va a buscar en el TUPA de Senasa y me va a decir cuánto es lo que yo tengo que pagar y esto se me va a mostrar en el buzón electrónico es decir en la parte de acá arriba yo tengo acceso como a un correo un buzón muy bien a este buzón basta que ustedes entren y van a ver todos los correos relacionados con las entidades tanto de pagos como de notificaciones porque una entidad puede notificarles que de repente no sé pues el certificado que han presentado de tal cosa está erróneo tienen que subsanarlo entonces todos esos mensajes van a ir al buzón electrónico ahorita yo tengo algunos mensajes pasados en el buzón electrónico voy a ingresar aquí voy a esperar un momento a que me llegue la notificación de pago por ejemplo yo tengo uno de DIGEMIT de un ejemplo seguramente que han hecho en otra capacitación mis colegas y acá me dice que se ha generado la SUSE para un trámite en particular en este caso ya ha generado el documento de solicitud única de comercio exterior quiere decir que ya ha sido pagado este trámite y es una notificación de DIGEMIT por un trámite que se ha hecho anteriormente vamos a esperar unos momentos más tiene que llegarnos un documento que se llama código de pago bancario o CPB le llamamos y básicamente lo que nos dice el CPB es la cantidad que yo tengo que pagar por este trámite en la parte de abajo también de DIGEMIT fíjense que yo tengo un trámite un mensaje perdón que dice que se ha generado un CPB por la solicitud tantos esto es un trámite que han hecho anteriormente pero básicamente al ingresar allí lo que me va a dar es un resumen de mi trámite y un monto que yo tengo que acercarme a pagar o hacerlo a través de la banca electrónica de la SUNAT la pasarela de pagos vamos a esperar un minuto ahí para que nos den el mensaje para poder simular el pago básicamente trabajo con la pasarela de pagos de SUNAT esto que quiere decir que tú con la SUNAT tienes que hacer la solicitud de afiliación al pago electrónico y esta solicitud bueno mientras va cargando el mensaje podemos verla aquí en servicios de paso aprovechamos aquí hay un botón que dice procesos bancarios ya en realidad yo podría hacer el pago de este CPB imprimiéndolo y me voy a cualquier banco privado y le digo quiero hacer un pago adonero solo que hay la salvedad que los bancos no te reciben a todas horas los pagos de la UCE por ejemplo el banco de crédito está recibiendo hasta las 3 de la tarde el banco continental hasta las 4 de la tarde pese a que ellos atienden hasta las 6 6 y media de la tarde y esto a raíz de que no tiene mucho sentido haber desarrollado un sistema electrónico ya que va a tener casi una década desde el año 2010 que hemos desarrollado este sistema para después irte a pie a hacer tu cola pues no tiene sentido entonces la idea es que poco a poco se vaya restringiendo más hasta que todos se afilen al pago electrónico que haya en este caso es el que estamos utilizando el de la SUNAT pero fíjense que acá dice pagos en línea actualmente nosotros venimos utilizando el de la SUNAT probablemente esto vaya a cambiar en el futuro pero por lo pronto es lo que tenemos como les mencionaba los pagos se hacen a través de la banca privada todos estos bancos reciben pagos electrónicos es decir si tú tienes una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en el banco de crédito en Interbank en el continental en el Scotia es decir Iván Bifo del banco financiero puedes hacer un pago electrónico pero previamente has solicitado la afiliación al pago electrónico este vínculo de aquí y esto es de la SUNAT esto no es de nosotros esto no es de la BUSE pero que es lo que se hace aquí básicamente se completan los datos se seleccionan algunos alguna información como el departamento provincia de distrito el banco obviamente cuál es el tipo de cuenta si es corriente si es una cuenta de ahorros el número de la cuenta y luego de esto se transmite este formulario y es un trámite que estás haciendo con SUNAT entonces ya cuando tú tengas bueno simplemente estamos en un ejemplo pero cuando ya tengas la afiliación al pago electrónico para saber cómo se paga con la pasarela de pagos acá hay una demostración porque es un trámite obviamente que tienes que hacer a través de la SUNAT y hay incluso un manual de usuario este manual te lo da la SUNAT y te dice de qué forma pagar un trámite adonero a través de la pasarela de pagos de la SUNAT muy bien entonces voy a cerrar esta pestaña esta ventana quiero revisar el buzón electrónico debería habernos llegado una notificación los talleres en ADEX de San Borja son todos los días jueves de 3 a 6 pm son gratuitos pero previa inscripción en el correo y el teléfono que les anoto mientras va actualizándose el sistema el correo donde pueden dirigirse es buceayuda arroba mincetur punto gov punto p en realidad esta es la plataforma de ayuda es en la mesa de ayuda de la buce este correo también me sirve para que yo pueda llamar y solicitar cualquier ayuda también al teléfono 207 1510 este teléfono también es de mesa de ayuda ahí también pueden inscribirse y básicamente ellos manejan el listado de las personas que van a asistir estas capacitaciones al dictarse todos los jueves están orientadas a especialidades entonces probablemente si ustedes se inscriben para este siguiente jueves vayan a tener una especialidad que no les compete pero yo se las muestro si han tomado foto o han copiado este correo voy a cambiar en este momento a la ventanilla a la página principal aquí en la parte de comunicados bueno hay algunas cosas que vamos publicando de acuerdo a lo que va sucediendo en las entidades y tenemos por ejemplo el cronograma de capacitaciones de Lima este cronograma ya está culminando quedan algunas capacitaciones en lo que resta del año pero tenemos disponibles estas el 14 de agosto es decir el día hoy bueno hoy día es en PROMPERÚ el 22 de agosto en en ADEX se va a tocar DIGEMIT voy a hacer un poco más grande esto se va a tocar DIGEMIT con productos farmacéuticos dispositivos médicos cosméticos productos de higiene y este y productos me parece que estos son pañales el 22 de agosto de 3 a 6 pm luego tenemos de 11 am a 12.30 pm mercancías restringidas para DIGESA en septiembre el 25 de septiembre las licencias y permisos para exportar utilizando bueno nuevamente en esta plataforma de miércoles el exportador 24 de octubre SENASA cuarentena vegetal el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o SUCAMEC los que estén interesados pueden ir y van especialistas que conocen estos temas nuevamente en noviembre se tiene a DIGEMIT productos farmacéuticos dispositivos médicos y nuevamente DIGESA con juguetes y útiles de escritorio entonces las localidades son aquí en PROMPERU los miércoles exportador y en ADEX previa inscripción a los correos que les al correo que les ha indicado o al teléfono 207 1510 muy bien este voy a actualizar por última vez esto para ver ya finalizando cuál es nuestro trámite cómo va muy bien yo tengo acá ya mi trámite seguramente alguien había estado haciendo otro ejemplo de DIGEMIT por eso es que apareció uno encima del mío yo tengo aquí el mío que es que se ha generado un CPB un código de pago bancario por mi solicitud 2019 14 045 esto me ha llegado el día de hoy a las 4 y 10 de la tarde por lo tanto si es el mío está en una forma de una cartita es como si fuera un correo electrónico simplemente tengo que abrirlo y acá me dice la entidad en este caso Senasa solicita el pago de una tasa para este Tupa es el CBI CBI 01 el formato Senasa 22 y se ha generado este número de CPB me lo voy a copiar porque voy a simular su pago en un momento y es de 116 soles no necesariamente era de los 46 soles que me estaba mostrando al inicio en este caso la entidad decide por el tamaño de la exportación que es de 116 soles es lo que tengo que pagar entonces ¿qué pasa? yo acá puedo hacer el pago en línea me da un vínculo directo a la pasarela de pagos o puedo imprimir el CPB e imprimiendo el CPB me va a mostrar un PDF que básicamente es el resumen del trámite que estoy haciendo con el código que la persona en la ventanilla del banco va a anotar va a recibir el pago y una vez que se realiza este pago automáticamente se comunica a la entidad que este trámite ya ha sido pagado por lo tanto en ese momento la entidad tiene que asignarle un expediente y tiene que asignarle un número suce de esa forma ese número ya se comparte entre quien ha hecho el trámite o sea nosotros y Senasa que ya le pone el expediente y ya tiene referencia de esta solicitud única de comercio exterior bueno lo que me queda acá es básicamente completar este trámite pagándolo voy a copiar el código CPB y voy a simular el pago en la pestaña de servicios yo los invito a que vayan a la capacitación porque en realidad es un taller ahí tienen un computador y aparte que está el especialista entonces ustedes van a poder practicar in situ y cualquier pregunta consulta la hacen con un especialista que conoce mucho más del tema y es distinto a simplemente tener una capacitación que realizarla con un computador y equivocarte tú mismo no se olviden también que los accesos que yo les doy pueden utilizarlos desde cualquier lugar que tengan con disponibilidad de internet yo para simular el pago de este trámite voy a ir a servicios en procesos bancarios voy a poner pago de CPB en banco estoy simulándolo no confundan esto no es el pago de la pasarela no es el pago en línea simplemente estoy para completar el ejemplo voy a simular el pago en el banco era 116 soles en efectivo y voy a presionar este botón que dice pagar me sale que se ha hecho el pago del CPB correctamente me voy a SUSE ya no me voy a nueva solicitud porque no voy a hacer una nueva solicitud aquí entra el tema a tallar si uno se había quedado a mitad en un trámite lo que tiene que hacer es ir a la pestaña SUSE y ahí voy a ver los trámites que yo tengo en curso tanto los que ya he transmitido como los que están en forma de borrador entonces acabo de presionar SUSE vamos a esperar a que cargue la pantalla y ahí vamos a encontrar el trámite que dentro de un momento ya debería estar con el estado pagado vamos a ver también un tema de trazabilidad la trazabilidad nos sirve para saber cuál es el estado de un trámite en cualquier momento el primer paso de mi trazabilidad es generado el borrador luego está el paso de transmitido a la entidad luego transmitido está pagado porque nos han generado un CPB de allí viene recepcionado por la entidad y generado el número SUSE anexado del expediente y de ahí es simplemente el trámite de la definición del documento resolutivo muy bien en este momento yo tengo a ver mi trámite debería estar aquí todavía debería estar en escritos a ver en SUSE no, está aquí ya tengo este SENASA todavía tiene el estado dependiente de pago por el usuario dentro de un momento seguramente va a actualizar este es el trámite que yo he hecho y como les decía puedo ver la trazabilidad si yo ingreso al trámite que es un botón que simplemente dice traza ya vamos a revisarlo para que vean cuáles son los estados de trámite no, vamos a esperar un momento más bueno, mientras tanto me gustaría invitarlos a hacer alguna pregunta lo que yo quiero que les quede claro es que este trámite en realidad es un ejemplo de un conjunto de aproximadamente 300 o 150 trámites que se tienen entre la ventanilla única estos trámites van evolucionando con el tiempo estos trámites de acuerdo a los cambios por políticas por cambios internos en la entidad tienen que ir evolucionando en el tiempo y nosotros vamos actualizándolos entonces la plataforma de pruebas siempre va a estar activa ustedes la pueden utilizar pero muchas veces a veces estamos haciendo estos cambios y a veces solo en unos momentos puede que no esté disponible de todas maneras yo les dejo los accesos para que ustedes los utilicen no se olviden que para poder ingresar a la plataforma tienen que ingresar a este vínculo 262-224-216-BUSI y también no se olviden me ha sucedido varias veces que la gente luego de las capacitaciones me dice está muy bien el sistema para importar y exportar frutas este es un sistema que nos sirve para en realidad importar y exportar cualquier cosa todo producto que sea restringido recuerden no toda mercancía que requiera de la autorización de una entidad competente para que ingrese o salga de la nación requiere de un trámite en la ventanilla única lo que no exenta que ustedes pueden hacer de repente un trámite con exporta fácil importa fácil pero esto es usualmente para cantidades muy pequeñas para muestras o cosas digamos que no van a exceder un valor y que no requieren incluso en esos casos hay algunos que necesitan la autorización de una entidad pese a que están trayéndolos por este importa fácil o exporta fácil pero esta es la vía regular esta es la vía digamos profesional para hacer una importación y una exportación no sé si el micrófono esté por allí si alguien tiene alguna pregunta ok pueden levantar sus manos si tienen algún tipo de pregunta buenas tardes solo por curiosidad los embalajes de madera para cualquier producto sobre todo frutas requieren también algún certificado fitosanitario o algo parecido no creyera si fuera una especie de maderable cite que es digamos no sé pues maderas digamos finas ispingo estas maderas que son extraídas en este caso estas especies maderables si requieren de una autorización de serfor pero si te refieres al embalaje como no sé las pailas donde ponen o las frutas en realidad no requieren de una autorización alguna pregunta dice buenas tardes nosotros generalmente solicitamos permiso de internamiento para algunos equipos del MTC ok para exportar también se requiere por el mismo permiso que se llama internamiento que es para importación para la exportación también ¿se requiere hacer algún trámite a través de la BUSE o no? la exportación de equipos de telecomunicaciones una antena una antena fabricada en Perú y exportada por ejemplo yo importé una antena y lo estoy vendiendo a un tercero a un tercero no los permisos en realidad yo no soy especialista en MTC pero si podría decirte que los permisos de internamiento básicamente la nacionalización de un producto hay temporal como definitivo el temporal su mismo nombre lo dice y el definitivo es porque se va a quedar definitivamente en la nación entonces se entiende que para ser una exportación tú tienes que haber realizado este trámite previamente porque no puedes exportar algo que no para lo que previamente no hayas realizado el trámite de internamiento y si primero coloco que es para uso privado y luego no sé es para comercialización ¿se tiene que modificar eso? la verdad tenía que consultarlo no lo sé con exactitud ¿alguna pregunta adicional? voy a levantar la mano buenas tardes una pregunta si yo quisiera para las personas naturales que exportan con su NI hasta 3 mil dólares en un solo envío ¿cómo accedo al permiso si soy persona natural y no cuento con clave sol y RUC? ¿no cuentas con clave sol y RUC? claro los permisos se obtienen con clave sol y RUC necesariamente tienes que tener una clave sol y un RUC como persona natural vas a con que tú te acerques a la SUNAT y solicites tu clave sol y el registro de tu RUC y ellos te van a dar como persona natural un registro RUC con eso puedes ingresar a la SUNAT y puedes ingresar a la SUNAT y entrar a la ventanilla única y hacer cualquier trámite que te permita como persona natural ¿es con DNI? sí, con tu DNI te piden algunos documentos adicionales me parece pero son cosas sencillas de repente algún recibo de pago o algo por el estilo la verdad no lo recuerdo bien pero es básicamente un trámite sencillo que se hace en cualquier dependencia de la SUNAT ¿y podría explicarme sobre los trámites de la BUSE en la Alianza del Pacífico? ok, la Alianza del Pacífico bueno, lo que se está trabajando en la BUSE básicamente es el hecho de interoperar con los países con los que está firmado el acuerdo de la Alianza del Pacífico entiendo que es Colombia Chile me parece que está México y hay alguno más son cuatro ¿no? bueno, básicamente lo que nosotros estamos trabajando en la BUSE es la interoperabilidad de las plataformas de ventanilla única para evitar el papeleo es decir en el caso por ejemplo de los certificados fitosanitarios en el caso de los certificados de origen que no es un tema que hemos visto al día de hoy por ejemplo los certificados antes se tenían que mandar de manera física al importador en el extranjero y firmados incluso por las autoridades competentes ahora a través de la plataforma de interoperabilidad que se ha creado con el sistema está funcionando me parece ya con Colombia y me parece que con México ya y posteriormente se van a ir agregando los demás países es un trabajo que estamos realizando en estos momentos pero no está del todo automatizado pero más allá de eso no te podría comentar un poco más del tema muchas gracias ok un momentito por favor hay que levantar buena tarde el BUSE en el caso de una mercancía en tránsito por lo menos toca Panamá y de Panamá transita hacia Europa o el Caribe tengo que hacer dos no eso depende en primer lugar de la entidad y del trámite que se esté realizando para el caso que hemos visto de una exportación de frutos decía el producto va a hacer tránsito en otro país en ese caso ese trámite en particular me daba la opción de marcar un check para facilitar los trámites en el país donde fuera a haber este tránsito pero eso no quiere decir que todos los productos para los cuales yo tengo trámites en la UCE van a tener esta característica eso depende de la entidad depende del texto único de procedimientos administrativos que nosotros hemos mapeado como formulario en la UCE en este caso en particular si lo tiene pero no podría asegurarlo de todos los trámites buenas tardes con respecto a las plantas procesadoras que es un requisito para algunos productos agrícolas ¿en qué momento ingresa al trámite del certificado fitosanitario? ok eso entiendo que es un trámite aparte es un trámite distinto o sea no es algo que se puede hacer dentro de este procedimiento que hemos visto no es un trámite digamos de certificación de planta procesadora o empacadora la verdad no lo sé tendríamos que buscar dentro de todos los trámites que tiene Senasa entiendo que debería estar este trámite y si no lo está es básicamente un trámite que vas a realizar en la misma ventanilla entonces yo lo que te aconsejaría es ir a en primer lugar hacer una nueva solicitud y revisar dentro de los trámites de Senasa es para tratamiento cuarentenario de productos vegetales ¿verdad? correcto entonces podríamos revisar aquí uno por uno todos los trámites ¿no? vamos a ver ¿qué me da aquí? digamos yo tengo certificado modificación certificado inspección de tratamiento hidrotérmico certificación modificación permiso permiso informe autorización modificación no en este caso el señor me está hablando del registro de planta empacadora o sea el trámite en realidad que tú haces para que tu planta esté certificada entonces estoy buscando por ejemplo acá yo tengo un registro de centros de investigación no hay ninguno aquí pero tengo más ¿no? puedo ir revisando los demás trámites en las otras especialidades que se tienen dentro de SENASA entonces este tema de revisarlos la verdad no los conozco todos y hay que ver si está el adecuado si no ir a SENASA y hacer el trámite en el mismo mesa de partes si no se puede hacer a través de la ventanilla recuerden que la ventanilla es una ventanilla de comercio exterior tienen la mayoría de trámites que son de comercio exterior que tienen relación con comercio exterior ¿ya? entonces probablemente lo de plantas empacadoras no esté tan relacionado porque también atiene el mercado nacional digamos listo gracias una última pregunta para cerrar hola buenas tardes me quedó una duda cuando empezó a explicar sobre si la institución tiene que ser certificada o no y cuando tú exportas es un requisito primordial si es que tu instalación es certificado y qué tipo de certificación tiene que ser ¿te refieres a la certificación de la planta? sí de la planta en realidad para el ejemplo yo lo que he utilizado era que no es certificada que es el ejemplo más sencillo pero entiendo que las plantas certificadas que es la pregunta que me hacía el señor es un trámite anterior previo que tú tienes que realizar para en algunos casos algunos productos como por ejemplo el que vimos en el acceso que nos dio para que revisamos para la exportación a Estados Unidos de Senasa nos ponía que tiene que ser con planta certificada planta empacadora entiendo que para algunos productos tú como experto digamos exportador digamos de paltas a Estados Unidos sabes que tu planta tiene que ser exportadora por lo tanto tú tienes que hacer un requerimiento previo ante la entidad para poder certificar tu planta hablarte netamente de este proceso de certificación la verdad no es mi especialidad básicamente yo soy orientador de la plataforma pero de todas maneras yo te invito a que vayas a las capacitaciones allí probablemente en las que dan en ADEX se procura llevar a una persona un poco más expedita en los trámites que van a tocar listo gracias gracias muy bien es que nada siempre me queda corto el tiempo yo sé que es bastante largo hay muchas cosas que están pendientes todavía pero de todas maneras yo les agradezco y los invito nuevamente para que puedan asistir a las capacitaciones que son talleres en un computador para que puedan llevarlas como debe ser y puedan hacer todas las preguntas con un especialista por entidad sin nada yo les agradezco la atención buenas tardes